Los aniristas de la empresa pesquera industrial ubicada en el costero municipio de Manzanillo, en Granma, en representación de los más de 9.000 asociados con que cuenta la provincia, recibieron el reconocimiento por sus aportes económicos. En la ocasión, fueron otorgados cinco sellos y dos condiciones 8 de octubre a aniristas destacados. Wilfredo Ramírez Céspedes, innovador Premio Nacional de la NIR 2023, uno de los tres en la nación de mayor impacto, se refirió a lo realizado por el CIR de Epigrán y las proyecciones de trabajo. Destacó que los integrantes de este Comité de Innovadores y Racionalizadores realizaron 16 innovaciones con 102 soluciones técnicas en las áreas naval e industrial y han aportado 296.687 CUP por ahorro y sustitución de importaciones. Lo anterior hizo que recibieran la condición 8 de octubre en lo colectivo y a él como presidente del CIR en lo individual. En nombre de la Central de Trabajadores de Cuba, el Buró Nacional y Provincial de la NIR, el Gobierno y el Partido Comunista de Cuba, le deseamos muchas felicidades a todos los aniristas gasmenses, en especial a los que hoy fueron reconocidos, que ponen al servicio de nuestro pueblo todo su ingenio y capacidad de resistencia creativa, por el compromiso con la revolución y sus líderes. Las actividades de la Jornada del Innovador y Racionalizador continuarán durante todo el mes para reconocer a los innovadores que anteponen su talento, inteligencia, creatividad y consagración para mantener la vitalidad de la economía y la defensa de la patria. William Sánchez y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.